El Issste da inicio a una de las campañas de vacunación más importantes de la década. A partir del martes 28 de diciembre, se inició el suministro de biológicos AstraZeneca como parte de la dosis de refuerzo a todo el personal de salud y administrativo que labora en las unidades médicas de entidades como Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo y Michoacán, brindando a los profesionales de la salud el derecho a trabajar de manera segura en la lucha continua contra el COVID-19. Estamos transformando al Issste.